Bueno, Facundo Chapur, ayer una carrera espectacular avanzando del puesto 17 hasta el cuarto y hoy una clasificación que te sale de 10. Sí, ayer lamentablemente decidí mal el neumático con el que salir, le erramos y no pudimos pelear. Hoy ya en igualdad de condiciones pudimos demostrar que el C4 Lange está realmente muy rápido. Apareció rápido ya desde el primer corte clasificatorio, te mostraste adelante rápido en un grupo que salió un poco más perjudicado que el segundo, pero después aparece en la vuelta rápida espectacular el C4. Sí, sí, sí. Sabíamos que la última vuelta iba a ser la mejor. Cuando entré en la última vuelta me dijo Javier, es la última y fuimos por todo. O sea, me tiré casi a fondo en el curvón, con el piso seco, dando todo. Así que nada, realmente estoy muy contento y muy agradecido con el equipo. ¿Cómo esperás la carrera para ahora? ¿Igual que la de ayer o querés que sea un poquito más tranquila? Ah, depende. Estamos en otra situación, ¿no? Ahora espero que sea tranquilo, una fila india bien aburrida y listo. Pero estamos en otra situación, está secando, por allá se viene medio nublado hongo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Ya me imagino el equipo con otra sonrisa, otra cara, después de lo que fue la carrera de ayer. Los tres autos metidos entre los diez, el tuyo cuarto. Y ahora en el comienzo del domingo les da la pole. Sin duda. Ah, pero es la justicia, creo que. Nos dio la revancha, ayer estábamos muy bien y hoy creo que fuimos por la revancha. Bueno, felicitaciones por la pole, Facu, y que sea un buen cierre de domingo. Gracias por pasar por un transporte. Vale, muchas gracias a ustedes.